Para mis colegas, rumbo a la caimana, ahí podrán aplaudir. Hoy aprovecha este golpe para reprender a unos amigos, son colegas cantadores, no sé qué quieren conmigo, me critican mis cantardones envidiosos, yo digo, si no hablo mal de nadie, de aquello soy enemigo, mi colega rompe suelo, me tiene muy ofendido, vive hablando mal de mí, siendo tan buenos amigos, recuerde que lo ayudé cuando estaba bien jodido, y un anciano como usted, con esas cosas de niño, dice que canta muy alto y que yo canto bajito, diga usted con sus berridos, yo con mi cantar criollito, se cree mejor que los otros, pero sin pegar un disco, y como los míos si suenan, por eso se muerde el pico, cantando habla de un coleo de hace 30 años cumplido, para que vean lo mentiroso, yo estaba recién nacido, si quiere que le recuerde cuando los dos competimos, fue en el coleo de cantantes, y el trofeo es mi testigo, yo le hice grandes favores, no quisiera ni decirlo, que mejor no me haga hablar, puede correr un peligro, me da pesar como anda, como pagando un castigo, solito y abandonado, y sin saber tu destino, escuche Lorenzo Balta con esa cara es maligno, dice que es muy buen llanero, que es araucano genuino, no le veo sangre en el ojo, ninguna hazaña le he visto, tiene máscara de veguero, de esos dragos pa'l cuchillo, dice que es buen coleador, y no colea ni el tornillo, habla de un caballo saino, un moro y un amarillo, y al mirarlo se confunde, yo sé que ese no es su estilo, pa' que me gane coleando, ponga así un ojo de vidrio, dice que solo es llanero el que en Arauca ha nacido, lo invito pa' Cazanares, que hagamos un recorrido, por la chapel, guanapaloto, sumo pueblo querido, donde me hice buen llanero, bastante reconocido, es Alberto Carombre, lo considero mi amigo, echa vaina en sus canciones, claro que está muy sentido, porque lo nombré en un disco, coleando un toro bardino, claro que no lo tumbó, y yo mentiras no digo, dice que le envenené su caballo consentido, lo mató fue el mal de sapo, porque nunca había comido, zanahoria y campeón, y otros concentrados finos, esto sucedió en Yopal, en un coleo que estuvimos, y hablamos de ese coleo, recuerde que nos vencimos, la revancha fue en Arauca, también se la repetimos, claro que allá hay gente buena y aquí ni pa' que le digo, entonces lo del disgusto y no son cuentos de camino. Yo le estaba dando cuerda con el anzuelo cogido, a varios de mis colegas del canto muy relancino, no se hablará lo bien, no soy un pobre campesino, claro que tengo memoria, también mis cinco sentidos, ustedes los más antiguos y son los más conocidos, llevan treinta años cantando como en profesionalismo, debían ser embajadores por los países latinos, de nuestro folclor llanero, por los Estados Unidos, lo que hacen es criticarnos dándose fama ellos mismos, en vez de darnos ejemplos, pero por un buen camino, dicen que son los mejores los que en el mundo han nacido, miren que los tiempos cambian y todo pasa al olvido, esto es falta de respeto para un pueblo tan querido, siendo grandes folcloristas tan viejos y recorridos, esto les queda muy mal, les lapen de sus oídos, mi crítica es ofendiva, pero algo muy constructivo, yo le digo a estos señores, su tiempo ya está vencido, levántense de la silla, les exijo a su retiro, para el gallo más afamao yo tengo mi pollo fino, y tengo que padroquearlos unos diez años seguidos. Ahora los cantantes nuevos, algunos cantan bonito, se creen el padre de todos, que porque pegan un grito, se suben a una tarima con corbata y areticos, cantando un arrancherajo, se tuercen y pegan brincos, les voy a dar un consejo, que mejor cambien el ritmo, así no se gana un pueblo, y porque sea el preferido, con humildad y con sabor, buena calidad y criollismo, van a llegar más allá, de lo que yo me imagino, ahora para resumir y con mi canto ladino, brindo por nuestro folclor, con whisky, champaña y vino, hace días estaba callado, no les había respondido, discúlpenme coleguitas, si se encuentran ofendidos, hablo de llano y cole, hablo de muestro y soy criollito, quien me pise la correa, en Colombia no lo he visto, soy el cantante más criollo y vuelvo y se los repito, no me hablen boconadas, eso es lo que yo critico, digo lo que puedo hacer y me siento completico, pa' bajarme con cualquiera, a ver, soy a puño limpio, y el que me gane cantando, nos vamos a los corticos, es una regla del llano, mejor dicho, un requisito. ¡Ay, puede aplaudir!